Quiero recordarle a todos los trabajadores honorarios de la provincia de Iquillota y en particular de la comuna de La Calera, que a contar de la operación Renta 2019, su retención de impuestos va a ir a cubrir su seguridad social. Vale decir, a contar de junio van a tener derecho a licencias médicas, protección de accidentes del trabajo, ley sana y que sus hijos puedan estar protegidos como cargas familiares, además de ustedes poder afiliarse a una caja de compensación. La información está toda disponible en la página web www.leyhonorarios.cl y la invitación es a informarse, a conversar con sus contadores, con sus propios mandantes en este caso, para que puedan hacer una correcta declaración de impuestos y no tengan problemas y además reciban la seguridad social. Con eso terminamos con una distinción odiosa entre trabajadores de primera y segunda clase porque los trabajadores honorarios van a tener derecho también a la protección social que merecen.